Mami, pegamos que esta ahi Que esta ahi para ahi Que esta ahi para ahi Dale, vamos a que este mas resistente que tu Esta grabando ahi Ay hijo de puta de ni siquiera de preste Dale, me tenia pucha maña Yic ую Una autores todos los teléfonos Bien Porcentaje Este es un modelo ¡Soy! ¡Estoy demasiado! ¡Soy! ¿Me hace tan bien? ¿Sí? ¿No se pasa a ver? Pensé que le iba a invitar a una suave, compadre. ¡A pleno! ¡Sayan, pues! ¡Ahí, manga de feo! ¡Sayan de ahí! ¡Mirá! 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 ¡Saludos, hijo de puta! ¡La cámara! Cachito, ídolo. Quiero que te marquen. Ahí está Karina, la cantante. Después que tuvo una chivente nomás. Después que tuvo una chivente. Representante, Gozalo. Pepe Gozalo. Acá está. Qué felidiosos que son. Los chiquitos quisieron salir. ¡Eso! Están afinando las cosas. Esa es el señor Melisa. Chicos, ¿acordás cuando tocó el león? Cuando estaba con las gorras, la dión. ¿Es el señor? ¿Es el señor? ¿Es el señor Margo? Sí. Se me dijo ese señor Margo? No, no. ¡Vamos, vamos! Venga, cantate a mi madre, que la sumana es vaga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!